Claro que sí, por ahí vamos a mandar un saludito allá para Pepe Santana y sus hijos hasta el rancho JM Hasta Dallas, Texas, hermanos, saludos y puro tarétaro guerrero Vámonos, compadito, se llama El Taxista So ¿Sabes? Tuve tantos trabajos Fui, daba platos, mesero y cocinero Peón y el bañil, ayudante de mecánicos Dos milusos cualquiera Pero ahora les quiero contar cuando era taxista Un día me abordó joven y me dijo Hey, chofer, písele al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Párese, por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando Y él brotando Con sus flores Seguí, sí, sí, sí Manejando Y él silbando Con sus flores Y cuando llegamos a la edición me dijo que lo esperara y corrió a buscar Después de unos minutos Aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Hey, chofer, písele otra vez Me equivoqué, esta calle no es Dígame en el más pequeño ratón Dígame en el más pequeño ratón Dígame en el más pequeño ratón Dígame en aquel lugar Hermosas flores Y se van los saludos Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí, sí, 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 manejando Y él tirando Hermosas flores Y él ¡Gracias! ¡Gracias!